En esta discusión, discutiremos la cuestión de la descripción de la depreciación y lo que se necesita para calcularla. Por lo tanto, la depreciación va a ser algo que estará relacionado con la propiedad, la planta y el equipo. Entonces, si vemos una pregunta de ensayo como esta, es posible que deseemos tener un comienzo rápido en términos de qué es la propiedad, planta y equipo, para que luego podamos hablar sobre la depreciación relacionada con ella. Por lo tanto, la propiedad, las plantas y el equipo van a ser algo que va a ser un activo fijo, normalmente un activo tangible. Por lo general, es algo que va a tener una vida útil de más de un año y, por lo tanto, lo ponemos en los libros como un activo, en lugar de gastarlo en el punto de compra, y luego tenemos que asignar ese costo a la vida útil en la que se va a utilizar. Ese será el proceso de depreciación. Cuando pensamos en la depreciación, es posible que queramos comenzar con una entrada en el diario, porque eso realmente puede ayudarnos a refrescar nuestra memoria en cuanto a lo que está sucediendo. Si no sabemos nada más sobre la depreciación, simplemente decir qué es el débito y el crédito, y luego cuál es el efecto en la ecuación contable podría recoger puntos de allí. Por lo tanto, la depreciación, el asiento para es el débito, el gasto de depreciación, el crédito, la depreciación acumulada. Así que básicamente queremos memorizar eso, y luego puedes pensar en eso. Lo que es que hacer el gasto de depreciación es una cuenta de gastos que va a aumentar el gasto con un débito. Los gastos siempre suben, y eso reducirá los ingresos netos. Entonces, cuando registramos la depreciación, ¿qué estamos haciendo? Estamos asignando un costo del equipo y estamos disminuyendo la utilidad neta. Estamos aumentando un gasto y disminuyendo la utilidad neta. El otro lado es un poco más deudor. Por lo tanto, la depreciación acumulada es nuestra cuenta de activos contra cero, y eso significa que es una cuenta de activos con un saldo de cuenta, en contra de la norma, un saldo acreedor, en lugar de un saldo deudor. Y eso va a ser en realidad la reducción de los activos. Por lo tanto, está reduciendo el valor de los activos que aún están en los libros. Por lo tanto, la depreciación es el registro del gasto. Es la asignación del gasto por el costo del equipo durante la vida útil de ese equipo. Y lo que vamos a hacer es registrar el gasto, y el otro lado será la depreciación acumulada. Y la depreciación acumulada nos ayudará a registrar el valor contable y mostrar a nuestro lector un par de cosas diferentes. Uno, les mostrará cuál es el costo, porque no anotamos la propiedad, las plantas y el equipo reales. Mostrará cuánto creemos que es la depreciación acumulada de estimada. La disminución acumulada del valor, es, y luego nos mostrará el valor contable restando los dos para calcular la depreciación, vamos a necesitar algunos factores diferentes. Vamos a necesitar saber el costo del equipo, la vida útil del equipo y el valor de salvamento. Podríamos usar algunas formas diferentes de calcular la depreciación, método de línea recta. Podríamos usar algún método acelerado como el método de doble saldo decreciente. Podríamos utilizar un método de tipo de unidad de producción para calcular la depreciación.